Amigos hola hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo sean bienvenidos a este su canal como siempre los saluda con muchísimo cariño su amiga pureza sabemos que estamos en el mes de septiembre por si muchos de ustedes no lo saben pues bueno en méxico en mi hermoso méxico este es el mes de la independencia que se celebra el 16 de septiembre así que hoy yo les traigo un antojito 100% mexicano vamos a estar preparando estos ricos ricos tacos dorados de papa una receta súper fácil de preparar una receta bien económica súper rendidora y pues qué mejor que mostrarles en durante estos días muchos antojitos mexicanos para celebrar el día de la independencia y pues bueno miren aquí yo ya tengo mis papas cociendo para facilitarme un poquito más el trabajo yo ya las estuve obviamente lavando las estuve pelando quitándoles la cáscara las partí a la mitad y aquí las tengo ahorita ya en agua hirviendo voy a dejarlas aquí unos 15 20 minutos para que se pongan bien bien suavecitas y así poderlas machacar y pues bueno miren después de casi 20 minutos estoy viendo si ya están blanditas y como pueden ver el tenedor ya entra con facilidad así que estas papas ya están listas les voy a estar retirando la agua y ahorita les muestro el siguiente paso con apachurrador de frijoles o con un tenedor también se puede pues vamos a tratar de apachurrarlas muy bien mientras yo hago eso amigos déjenme invitarlos a que se suscriban a este canal si es su primera vez viendo un vídeo mío espero y les guste mi contenido se animen se suscriban activen la campanita así van a poder recibir notificación de cuando yo suba nuevo contenido créanme que me va a dar muchísimo gusto tener nuevos amiguitos aquí en el canal y pues bueno una vez ya que terminó con eso ya que están muy machacadas voy a estarles agregando una poquita de sal y ahora sí voy a tratar de incorporar muy bien las papas con la sal para que agarren un sabor bien rico y pues bueno ya están listas así que las vamos a estar reservando y aquí están las tortillas que yo voy a estar utilizando estas tortillas están frías como pueden ver no se pueden doblar fácilmente así que aquí tenemos dos opciones las podemos calentar una por una en el comal o también se pueden llevar al horno microondas a mí me gusta muchísimo más en el horno microondas me ahorro tiempo y pues siento que se doblan con más facilidad así que me las voy a llevar un minutito más o menos al horno microondas aquí están ya calientitas como pueden ver así que es hora de empezar ahora sí a formar los taquitos vamos a poner una poquita de la papa que va a ser nuestro relleno y también aquí hay dos opciones se pueden enrollar como si fueran a ser flautas pero en esta ocasión yo simplemente los voy a estar doblando la tortilla por la mitad pero ahora sí que como más les guste a ustedes doblar la tortilla a galón de esa forma yo en esta ocasión pues lo voy a estar haciendo así y pues bueno ya terminamos así que vamos a reservar estos tacos déjenme mostrarles antes de dorarlos con lo que voy a estar acompañando estos taquitos como ven aquí estoy picando una poquita de lechuga ya que la tenga bien picada me la voy a estar llevando a un colador para lavarla y desinfectarla muy bien voy a estar también utilizando un poquito de queso fresco aquí también con los taquitos de papa taquitos dorados de pollo o con cualquier tipo de taco dorado va perfecto este queso fresco o incluso también el queso cotija que es el queso seco pero pues bueno yo en esta ocasión voy a estar utilizando este que es queso fresco vamos también a estar acompañando estos taquitos con unos poquitos de chiles en vinagre y también un poquito de jitomate unos cuantos rabanitos y ahora sí amigos vamos a pasarnos a dorar estos tacos ya tengo aquí en mi sartén aceite caliente y es súper fácil simplemente vamos a estar dorándolos por ambos lados muy bien o dorarlos al gusto y pues bueno una vez ya que quedan bien doraditos a mí me gusta llevármelos a un platito con unas servilletas absorbente para retirarles el exceso de aceite y ahora sí vamos a preparar este rico platillo a mí pues también me encanta agregarles crema y como saben como ya en muchísimos de mis vídeos yo les he dicho que soy amante de la crema así que yo le voy a agregar una muy buena cantidad pero ya aquí esto dependiendo al gusto de cada persona ahora voy a estarle agregando una poquita de salsa no nos puede faltar la rica salsita picosita para que estos taquitos queden aún muchísimo más ricos ahora sí vamos a estar agregando una poquita de la lechuga el quesito fresco que no nos puede faltar y pues bueno también a mí me gusta como les mencioné agregarles un poquito de jitomate los rabanitos el chile jalapeño y pues bueno este es el resultado final espero que estos taquitos de papa les hayan gustado que se animen y los preparen y pues bueno yo los invito a que me dejen saber aquí abajito en la cajita de los comentarios qué les pareció esta receta de igual forma déjenme saber de qué país son ustedes si son mexicanos pues bueno yo me imagino que ya los han probado y que saben que están riquísimos pero si no son mexicanos y son de algún otro país pues bueno anímesen prepárenlos por primera vez regresen a este vídeo y déjenme saber qué les pareció esta receta pues bueno amigos también los voy a estar invitando a que pasen por aquí en estos próximos días porque les estaré subiendo diferentes platillos 100% mexicanos pues porque bueno ya se acerca el 16 de septiembre así que tenemos que celebrarlo por todo lo grande comiendo bien rico y comiendo nuestros platillos típicos de México muchísimas gracias por haberme acompañado aquí los espero en una próxima receta